A ver si hay algo que celebrar. Toma algo ya, una tasca. Esto es lo importante. Adiós, muy guapa. ¿Que vamos? Venga, vamos. El campeonato de la mano. Con toda la presión sobre tu espalda, que cuando menos tenga, haga estudio de Tomás. Para escribir, por fin, nuestra propia historia. ¡Segurre! ¡Zasca! Es que soy tonto de la clase yo. ¡Barre! No sabes cuándo nos queda una hora encima. Me levanté con el cable todavía. Me empezó a tirar de la camisa, se me levantaba. Un lechazo. Juntos dos comíamos unos huevitos fritos con patatas. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Brava! ¡Una cariño! La peque, que por ahí disfrutando, ¿no? ¡Ya! ¡Uff! Pero algo se te está haciendo. ¡Chao, mamá! 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 ¡Chao, mamá!